Tras las declaraciones del presidente Evo Morales de un golpe de Estado de la oposición y declararse victorioso de las elecciones, varios sectores como el Comité de Defensa de la Democracia ratificaron su movilización de manera gradual en todo el país. Va a ser progresivo, va a haber también esta tarde una asamblea de la paseñidad, hay otras fuerzas que están articulándose ya y evidentemente estamos en la línea de poder fortalecer todas las movilizaciones que ya se han manifestado a nivel de la paz y también del interior. Entretanto, Rafael Quispe, de Unidad Demócrata, aseguró que para sacar Evo Morales debe correr sangre. La única forma de sacarle del Palacio de Gobierno al señor Evo Morales es con sangre, es con muertos. Entretanto, para Víctor Borda, presidente de la Asamblea Legislativa, el gobierno hará respetar el voto del Movimiento al Socialismo. Existe la suficiente madurez del pueblo boliviano para fundamentalmente defender la democracia. Y mismo mineros ratifican que no debe cesar la violencia. Llamamos a la unidad de todo el pueblo boliviano y también flexibilizamos a los partidos políticos, por lo menos, que podemos flexibilizar para no tener esta confrontación. A partir del mediodía de hoy en la ciudad de La Paz, sectores afines al MAS se concentrarán en la Plaza San Francisco, haciendo respetar la victoria de Evo Morales.